Morigi salió de la clínica con una sonata para adiós y flauta, todo es tristeza. El argentino se da operado de rotura de ligamento anterior cruzado de la pierna derecha. Demuele su pena al viento, le aburre asistir a quirófanos, andaba con pedacitos de suerte, se quedó con olor a nada. Me dijo el doctor Barrero que no, que no había problema, que se podía operar igual por más que esté la rodilla hinchada. En Morigi no hay franjas de rencor, tampoco está cultivando el silencio o vaciándose de culpas. Es un momento difícil y no me queda otro que pensar en la recuperación, no me sirve de nada, no gano nada en ponerme a llorar o ponerme triste o ponerme en una actitud de víctima. La bronca siempre va a quedar, obviamente, pero ya no hay vuelta atrás. El argentino tenía buen nivel, el balón le proporcionaba placer personal cuando regresa a la cancha. Aproximadamente eso, en un promedio les podría decir unos seis meses. No le guarda rencor a Lastra. Después de todo, pese a todo, hay una alegría extraña en Morigi, desbloqueada en Saberes, que aún se puede estar triste.